En este verano que es del 18 de julio al 4 de agosto, cuatro áreas diferentes del curso de verano. Uno lo que le llamamos el supercampo, que es para los niños de primaria, es una combinación de inglés, computación y de desarrollo de habilidades. En inglés donde el alumno, depende del nivel que esté, va a aprender mucho inglés en las diferentes áreas de gramática, vocabulario, lectura, pero principalmente expresión. Eso es bien importante, que el alumno se suelte. En el área de computación, que vea la computadora como una herramienta de aprendizaje, independientemente de que va a desarrollar juegos, aunque ahorita los niños son expertos en juegos, pero es cómo ayudarlo en su parte académica, cómo desarrollarlo en la parte académica. Y en la parte de desarrollo de habilidades, desde niños hay que darles ciertos principios básicos de cómo estudiar, de cómo hacer más efectivo su aprendizaje, que eso es bien importante, independientemente de la parte física, de la parte de juegos, de las partes de manualidades. El niño está completamente en actividad y muy positiva. Eso es lo que le llamamos supercampo. Lo que es puro inglés, que son para los alumnos, para los más grandecitos de secundaria y prepa, que quieran esa área, fortalecerla, que es bien importante. Y otra área, que es del área de robótica. Esta está padrísima porque nuestros alumnos aprenden a hacer un robot o una pieza de algo en donde, pues de una manera mecánica, o sea electrónica, tiene un funcionamiento. El niño aprende a soldar aquí, aprende a manejar sus cablecitos con la corriente, ya sea con una batería o con electricidad, pero todo para que exista un movimiento y encuentre la lógica de la operación de algo, de una máquina.